Estamos a punto de que vengan elecciones en diferentes entidades en junio de este año particularmente la que está empezando a llamar mucho la atención es la de Veracruz en donde ya están registrando varios independientes para contender por la gubernatura algo que es bastante interesante porque es también parte de la estrategia para dividir la votación en contra de los candidatos que tengan la mayor posibilidad de cambiar las cosas miren en Veracruz el candidato que tiene más posibilidades en este momento de ganar se llama Miguel Ángel Yunes Linares no es santo de mi devoción obviamente es una persona que está pues bastante implicada y denunciada desde UNICEF por ejemplo sobre pederastia y es un personaje pues la verdad es que es nefasto es terrible no encuentro que sea lo mejor para mi estado no creo que sea el antídoto lo que trae es mucho coraje contra los que le dieron una patada en el culo y va sobre Fidel Herrera va sobre Duarte ahorita porque ya sabes que los peristas se las gastan de que pues a la mera hora acuerdan porque pues era Miguel Ángel Yunes del Pamper no deja de ser un perista no nos hagamos entonces bueno viene la elección ya de Veracruz donde este candidato que supuestamente es el que puede sacar al PRI honestamente no entiendo para qué se cree que este güey va a salvar a Veracruz no lo entiendo pero bueno va hasta arriba en la encuesta entonces el chiste es que Miguel Ángel Yunes va y entonces justamente de panistas se salen del pan para contender por la vía independiente un pristapanista prianista que es Buganza también se lanza como independiente también lo está haciendo Juan Buenotorio y que bueno pues ellos están también para quitarle votos a Yunes Linares porque también los candidatos lo que hacen es que pues negocian con el aparato de poder con la estructura gubernamental con el PRI y dicen bueno si yo le quito votos a ver que me vas a dar digo Buganza hizo bastante de eso por eso llegó al puesto que llegó al principio con Duarte no que eran las que traía de gobierno porque pues él restó votos a otras personas entonces bueno así va a ocurrir otra vez esto de los independientes pues es un rollo porque pues hasta nada más porque Chapolin Colorado no puede porque ya está muerto Chasperito pero si no también se lanzaba entonces lo que vamos a ver en Veracruz por la particularidad de Veracruz es que va a ser el escenario experimental de 2018 ahí vamos a ver muchos candidatos independientes todos dividiendo la votación y llegando a la fecha electoral en donde en el puta me cuesta un huevo decir que en el mejor escenario es que ganara Yunes Linares porque digo les reitero que no es el mejor candidato pero pues esta onda de que la gente se le mete en la cabeza que sería un cambio un cambio no sepa que chingados pero digo tampoco es que se quede el PRI pero habría otras posibilidades con otras personas sin embargo no lo logran entonces bueno vamos a ver eso vamos a ver en Veracruz lo que son el show el circo de los independientes ya lo vivieron en Nuevo León con El Bronco ya sabemos se los dijimos desde antes de que quedara El Bronco que eso era una pantomime era una farsa no nos creían porque la gente no se de pronto en una onda como como que la estupidez se convierte masiva y se cierran como en el fútbol entonces ya todo si este es mi equipo si si son como salvajes de pronto en ese momento no hay un asunto reflexivo profundo entonces hay que analizar lo que va a pasar en Veracruz pues miren de una vez les voy platicando este Cuitláhuac que es un candidato de Morena pues no no va a ganar no pero pues va a estar ahí en el juego yo honestamente les digo en Veracruz pues este señor Cuitláhuac pues no tiene mucha mucha carrera no tiene mucha trayectoria no no tiene un reconocimiento como luchador social no este en el 2006 cuando hicieron todas las movilizaciones veracruzanas ese hombre pues ni figuraba no pero bueno quizás en su rancho pues ahí lo conocerán pero honestamente pues tampoco es candidato no el chiste que Veracruz pobre está perdido el estado es lamentable lo que está ocurriendo ahí pero el circo que va a hacer es verdaderamente algo que tenemos que estudiar porque obrador pues le van a echar la caballada independiente entre más votos le quiten los independientes obrador menos posibilidades tendrá de ganar y bueno pues esto yo les digo van a decir los este los que son medios ortodoxos de obrador que no pues es que va hasta arriba obrador y va a ganar así fue en 2006 así fue iba hasta arriba y le fueron quitando 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 tumbando 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 entonces nadie puede dormirse en sus laureles lo que sí los independientes van a estar haciendo imagínense que son cuadris cuadris independientes se juegan de cuadri la rata esta nefastita asquerosita no ese es el nefastito pues imagínatelo clonado como gremlin no le echaron agua y salen un chorro de cuadris y entonces va a estar obrador contra el PRI contra el PAN contra PRD contra los cuadris que van a ser un chingo imagínate imagínate nada más lo que va a ser un debate con 15 candidatos pues es un circo imagínate nada más la ocupación de los espacios para difusión pues es otro circo y además te vas a fijar que la mayoría de esta gente o prácticamente todos van a ir contra obrador esta táctica pues es muy utilizada en la guerra y en la política no así le pasó a Alemania todos contra Alemania pues así se la chingan fácil aunque tengas lo que tengas entonces ahorita está pasando exactamente lo mismo con los independientes en Veracruz lo vamos a ver lo vamos a experimentar una gubernatura más patética de dos años que en lo que un gobernador está entrando aterrizando tiene que preparar el proceso electoral que sigue el chiste es que el ejercicio democrático del proceso electoral de Veracruz va a marcar la pauta de lo que va a ser 2018 y hay que estar muy atentos y muy conscientes de que las cosas no van a estar fáciles y que no se van a poner más bonitas.